Hola mi gente, ¿cómo están? Yo por aquí pasando a saludarlos. Hoy, bueno, nos tocó grabación, estamos en los estudios haciendo promociones para la nueva temporada de Ciencias del Paraíso. ¡Ojo! Que todavía no hay fecha de estreno, solamente estamos haciendo... Solamente son promociones. Recuérdenlo, por favor. Ya me llegó mi almuercino, más tarde me llega el reto, así que pues nada, pasaba a saludarles a contigo. ¡Escucha! ¡No, no, no! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.